Bro, ya empezamos muy mal ¿Qué se yo? ¿La 1? ¿O el 8? Bro, no, no, bro Ya empezamos super mal, esa película Ni siquiera yo la vi Bien ahí, amigos, soy todo un crack, esto es todo muy difícil, eh What? Oh, bro, estas son skins OG, eh, amigos Acabamos de pasar ya a otras ligas Esto cada vez se está poniendo muchísimo Más difícil ¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos, amigos, a un nuevo video Hermanos, el día de hoy Adivina la novia del personaje De Fortnite Challenge Chicos, en total tenemos 3 vidas Si me equivoco en esas 3, el video se termina Lo siento, así, tal cual Me equivoco en 3, pum, se termina, dure lo que dure Este video, ¿ok? Hermanos, detrás de mí Tengo un amuleto chino muy, muy poderoso Hermanos, tienes que dejar ese perro like En los próximos 10 segundos, porque Este amuleto tiene la maldición que cuando Lo ves y no dejas tu like En aproximadamente 3 días va a ocurrir Algo fatal, además vale prevenir que lamentar Así que mejor yo dejo el like, amigos Ok, chicos, empezamos con esto Recuerden, si tú no te equivocas en ninguna Dejas ese like Si te equivocas, comenta En dónde te equivocaste, ¿ok? Vamos a ver cuántos likes Y cuántas personas se equivocaron Ok, vamos a ver Empezamos con la primera Este evidentemente es el río Esta es bastante fácil Yo creo que la novia Es la Chun-Li Evidentemente A ver, ahí está Bro, ya empezamos muy mal ¿Qué sé yo? ¿La 1? ¿O el 8? Bro, no, no, bro Ya empezamos súper mal Esa película, ni siquiera yo la vi No la vi Bro No tengo ni idea Creo que es la 1 Porque salió con la Con la skin Me la voy a jugar, amigos No puedo creer, hermanos Que ya en la segunda Ya llevo una vida menos No te lo puedo creer Ok Esta es la 13 Esta sí Esta sí viene difícil ¿Este, compas? Esta sí viene difícil La verdad Viene ahí La número 13 Como debe de ser Ok A ver Está él Supongo que la Capitana Marvel Ahí está Claramente Era la número 8, chicos Vamos a ver Bro, de verdad Este tiene una novia Bueno, supongo que debe ser el 3 Es la 3 No tengo ni idea De cómo se llama este skin Pero bueno Bien ahí, chicos Evidentemente era su novia Se parecen demasiado Ok Esta es la 7, chicos La Harley Quinn Es la novia Estoy 100% seguro Bien ahí, hermanos Ahí estamos Ok Ahora De este No tengo la más mínima Remote idea Pero quiero pensar Que es la 9 Uf, amigos Esta sí me costó, eh Porque me tengo que ver Todas para ver En cuál se aparecía Ok Esta es la 2 Supongo Porque se parecen bastante Creo ¿Se imaginan que decimos La 14 El Gref? Ja, ja, ja No, amigos Claramente la 2 Bien ahí Ok La novia del Midas En la 12 Claramente en la 12, chicos Bien Let's go Ok, amigos Siguiente round Round número 2, amigos Vamos ahí Vamos a ver Qué onda Ok Uf, bro Estas son skins So ye, eh, amigos Acabamos de pasar Ya a otras ligas Esta es El número 10 Creo La deriva Evidentemente, chicos Bien Ok A ver Este La novia Cuál será El 16 Supongo Chicos Lo voy a repetir Este es un poquito Más difícil Porque ya son skins Viejas, eh Ya son skins OG Uf, bro No lo puedo creer ¿Cuál será? La La 4 No No, amigo No lo puedo creer Bro Ya llevo dos vidas abajo No te lo creo Ok Este definitivamente es el 1 Por cierto Este es skins Hace muchísimo tiempo Que no salen Amigos Vean el skin Número 15 ¿Alguien se acuerda Del skin Número 15? Hace años Que no salen Ok Esta La novia El novio es el 13 Quiero pensar Por favor Que sea el 13 Si no el video Se acaba aquí Ok Bien ahí Hermanos Bien ahí Ok amigos Vamos a ver Este es bastante complicado Creo que es el 11 Por los lentes Pero Algo dentro de mi Me dice que es el 8 Bien ahí hermanos Yo sabía que por los colores Ok Este salió hace muchísimo tiempo Es el número 9 La El novio Aunque podría ser el 11 Pero no es el 9 Es el 9 Bien ahí hermanos Yo lo sabía Lo sabía Ok Esta Es la novia de John Wick Creo que es el 4 Ok Creo que es el 4 chicos Bien Bien ahí hermanos O en orden Ok Esa es la de Jordan Es la 11 Esa skin También hace mucho tiempo Que no la vi en la tienda De objetos Que paso Ok Esta es fácil Esta definitivamente es fácil Y es el número 2 Es el número 2 Definitivamente chicos Definitivamente Bien ahí Soy todo un crack hermano Como de que no Skin que jamás he visto En mi vida Me la juego Que es la 1 La 14 La 14 Bien amigos Bien Ese skin No me acordaba Para nada Esta skin Evidentemente Es la número 12 Chicos Esto se empieza a poner Cada vez más difícil Así que si tú vas atinándola Todas Deja el like Y si te equivocaste En alguna Comenta en que En que minuto Del video Ok Este es el 5 Bien ahí hermanos Estuve a punto Estuve a puntito Ok Vamos a ver Este skin Uf amigos La 15 La 15 Bien ahí amigos Soy todo un crack Este es todo muy difícil What Este es muy difícil Amigos Pero yo diría Que el 5 Pero creo que es el 6 No estoy seguro Uf amigos No lo puedo Bien hermanos Ok amigos Vamos a ver Esto cada vez Se está poniendo Muchísimo más difícil Estoy casi seguro Que es el 4 Pero algo dentro de mi Me dice que es el 3 Amigos Amigos Estas ya están Estas son las más Perrísimas Uy Creo que es el 13 O el 16 13 13 13 13 Uf Uf Estuve a punto Ok amigos Siguiente el fishy No tengo ni idea Según yo Es la fishy mujer Actualmente es la fishy mujer Pero supongo que Debe ser la 16 Creo A nada Estuve a nada hermanos Estuve a nada Esto la verdad Ya está poniendo muy difícil Pero extremadamente difícil De muchas Ni siquiera me acuerdo Ok amigos Siguiente round Skins un poquito Más actuales Creo que lo difícil Ya lo pasamos En estos momentos Ya no me pude equivocar Definitivamente Ok Este es Novio La deriva El deriva Pero versión Hawaiano Estoy segurísimo 100% Bien ahí hermanos Creo que ya pasamos Lo más complicado Chicos Yo diría que sí Ok Este es la número 13 Claramente Amigos La neta es de que Yo sigo alucinando El round anterior Porque estuvo muy Muy complicado Ok Bien Ahí el 13 Esta es la 11 La 11 Definitivamente Estaba entre el 10 Pero no es el 11 Bien ahí hermanos El 11 Claro que sí Claro que sí Cómo de que no Ok amigos Este Ay no amigos Este creo que es el Pase de batalla Pero estoy confundido Creo que es el 5 O el 2 5 5 5 5 Bien ahí 5 por el gorrito Ok Este es fácil El 7 Este skin La de las skins Que tengo hermanos Sí me acuerdo O sea Este skin la tengo Y de hecho la 7 también Así que estoy segurísimo Que es la 7 Bien ahí Ahí estamos Ok Esta no tengo Ni la más mínima Idea Pero supongo que es el 16 Esta sí Definitivamente Ni la tengo bro Bien ahí Menos mal Aunque está buena Ellos se la compraría Ok Esta skin es fácil Esta es Es el número 9 Es el número 9 Aunque muchos se confundirían Con el 13 Pero no Es el 9 100% Bien ahí brother Bien ahí Ok Siguiente No tengo ni la menor idea Brother Quiero pensar Que es el 3 O el 6 3 3 3 3 Uy amigos Estoy a punto Estoy a punto Ok Hermanos Supongo que esta es la 15 Amigos Esto no me gusta Esto está poniendo muy difícil La verdad Es el 15 Bien ahí hermanos Bien ahí Soy todo un crack Ok Este igual es bastante fácil Este es el número 2 Que es así como que tipo maya Es el número 2 Segurísimo Bien ahí hermanos Ok amigos A partir de este momento Empiezan ya las difíciles No he visto la película Pero es la 8 Porque salieron más o menos Igual Bien ahí hermanos Ya empiezan las complicadas Ok Esta ya la habíamos hecho Se imaginan que yo digo En estos momentos 12 bro Amigos Evidentemente la 14 Ya la habíamos visto Este Ya la habíamos visto La verdad Igual ya la habíamos visto Pero a la inversa O sea Este tiene Este video tiene truco Hermanos Este es la 6 La 6 definitivamente Ok Bien ahí Pero no tengo ni idea Creo que es el 12 Creo que es el 12 Por favor Que es el 12 Que no tengo ni idea Menos mal amigos Menos mal Menos mal Menos mal Bro la calabaza Pues que se yo hermano No se si tenga novio o no Pero supongo que debe ser el 10 Porque tiene una calabaza Ojalá que no le este Bien Menos mal Eso creo que es demasiado obvio hermanos Ok Este creo No se si es el 4 O el 2 El 4 Creo que quiero pensar Que es el 4 Bien 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 Ok Continuamos amigos John Wick Easy peasy Easy peasy El numero 1 El numero 1 hermanos Es el 1 Es el 1 100% Bien Soy todo un crack Ok amigos Vamos a ver Este novio Evidentemente creo que es el 8 Este va un poquito mas rápido Chicos Bien ahí El 8 Este ya va un poco mas rápido Ok Siguiente skin No tengo ni la mas What Esta skin La 12 La 12 Claro Porque es un taxista amigos Bien ahí Siguiente Ok Este supongo que es el numero 2 amigos Ojalá que estén lo correcto Bien Ahí Let's go Boy Let's go Bro Bro 14 Es la 14 100% Estoy segurísimo bro Es la 14 Ahí estamos amigos No voy perdiendo ninguna Ok amigos Vamos con la Bro esta no tengo ni idea Creo que es la 14 Creo que es la 14 No estoy muy seguro bro No 1 Leave